...hoy Kimi Meissner, Beatriz Allianz y Ashley Wagner, las tres estadounidenses en el segundo grupo. Luego quedarán Anastasia Gima de Sinova, hay que quitarse el sombrero con la Uzbeca porque a los 27 años con el poco dinero que tienen para entrenar, desde luego bastante ha hecho, va a hacer mañana la final. Y luego lamentablemente pues hay que anunciar ya desde hace tiempo descartada para estar entre las mejores a Sonia Lafuente que ha quedado trigésima con una puntuación de 38-35. No es mala puntuación para ella sin duda pero evidentemente ha acusado los nervios del debut en un mundial que ya venía diciendo que estaba muy nerviosa y lo tiene. Trigésima posición para la española y bueno pues una experiencia más para añadir a su mochila. Ya ven la puntuación 34-33, cada vez más baja la puntuación evidentemente hasta llegar a las últimas patinadoras que han quedado con 24 puntos, la Lituana. Así que esas han sido las que han quedado descartadas. Un total de 53 han pasado por la vista, 24 mañana disputarán la final. Y hoy en esta segunda jornada dentro de un rato comenzará la final de parejas, de nuevo otra vez los chinos peleando por el oro. Y nosotros desde aquí, desde el Scandinavian, se lo contaremos. Lo que pasa es que no van a tener oportunidad de verlo en directo pero lo verán a lo largo de la tarde o de la mañana de mañana en Teledeporte. Así que la máquina ya está en la pista, nosotros nos vamos a despedir, lo dejamos con imágenes grabadas en la zona de calentamiento. Carolina Cosner que ya se marcha para el hotel y nosotros...